Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, mañana 6 de febrero chavales tenemos el siguiente banner de San Valentín que es el banner Red Room de los años anteriores, 2022-2021 Vamos a hacer en este vídeo una Tier List de los mejores Pokémon que tenemos en este banner y las prioridades que tenemos que darle a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? También tenemos el evento San Valentín, que lo subí en el vídeo anterior y nuevo combate de campeones de Kalos, ¿vale? Nueva región añadida, ¿vale? Que tenemos que sacar su emblemita para poder hacer el modo Elite, ¿vale? Ya sabéis Pues chavales, vamos a empezar a darle cañita a los nuevos Pokémon de San Valentín y... un momentito que mi gato quiere salir y vamos a darle cañita, ¿vale? Ahí está, vale Adiós, Gadete Venga, vamos Comenzamos, esta es la Tier List que tenemos Los Pokémon del banner serían Mawile Banilux Wismicot y Alcremie Haremos una Tier List de A, B y C de prioridad ¿Vale? El A es lo mejor, el B normalito, el C es lo peor, ¿vale? Pues vamos a ver primero antes de empezar a hacer la Tier List un repaso muy rápido de cada uno de ellos Vamos a empezar con Wismicot Wismicot, sabotaje de tipo Hada ¿Ok? Estadísticas Salud 615 Ataque físico que no utiliza Ataque especial 380 ¿Vale? Defensas buenas también de 200 y 665 velocidad rapidito también de 183 Destacamos su ataque especial y defensas decentes ¿Qué es lo que hace Wismicot? Tiene un ataque potente de fuerza lunar ¿Vale? Ataque que está bien que puede reducir la defensa especial Luego tenemos un paralizador para paralizar al Pokémon rival Casta 2 barritas 90% en precisión Esporagodon Reduce la velocidad del rival en 2 ¿Vale? Y golpea a todos los rivales ¿Vale? Nerfeamos Por un lado paralizamos y por otro lado bajamos velocidad Y luego tenemos un boosteo que te sube ataque especial en 1 velocidad en 2 a todos y siguiente sin coste ¿Vale? Este Pokémon no tiene ni crítico ni tiene ataque especial alto porque se sube solamente un boosteo de ataque especial le falta un poquito más la verdad y no tiene crítico como veis Y luego en momento compi si el rival está paralizado más potente es para nukear con él si lo paralizas ¿Vale? Pasivas a menos velocidad más potencia a más velocidad más potencia y cuando inflige un problema de estado al rival lo inflige a todos los rivales esto quiere decir que el paralizador afecta a todos ¿Vale? Entonces este Pokémon ¿Qué es lo que hace realmente? Paralizar en área y bajar velocidad en área ¿Vale? Y luego tiene un buen golpeo pero le faltan boosteos Entonces es un Pokémon que para mí no es que sea no es que sea prioridad ni mucho menos al menos este ¿Vale? Pasamos Alchemy Pokémon muy interesante muy muy interesante también es sabotaje de tipo Hada Tenemos vamos a destacar su ataque especial de 390 que es lo que utiliza defensa de 183 324 que no están mal velocidad decentita salud decente ataque físico no utiliza tiene buena defensa especial cuidado y muy buen ataque especial también ¿Cómo funciona nuestro amigo Alchemy? Tenemos brillo mágico ataque de 2 barritas para spamearlo y pegar en área ¿Vale? Luego tenemos ojito que este Pokémon está muy bien porque tenemos 2 cositas para nerfear encanto y llanto falso el encanto reduce el ataque físico y el llanto falso baja la defensa especial y lo hace en 2 y en 2 ¿Vale? Baja ataque físico y bajar defensa especial este tipo de Pokémon es para combates por ejemplo para Bruno de alto mando donde el rival golpea en físico y tú golpeas en especial ¿Ok? Este Pokémon me gusta bastante me gusta bastante ¿Y qué más tenemos? Aumenta ataque y ataque especial en 2 y aplica regeneración gradual ¿De acuerdo? Este busteo de aquí se aplica en el aliado que tú elijas ¿Vale? Ataque y ataque especial y regeneración gradual es a quien tú elijas y luego el movimiento compi cuanto más bajar las estadísticas más potencia golpea no tiene ninguna que contundente porque tiene brillo mágico es su mejor ataque pero para nerfear está muy bien es como una especie de hidraigón pero no baja lo mismo este baja ataque y defensa especial de 2 en 2 pero lo bueno que tiene también es esto esta esto es 50% de bajar las estadísticas a todos los aliados perdón rivales ¿Vale? 50% de bajar las estadísticas a todos los rivales es decir hace que el encanto y el llanto falso afecte a todos los rivales un 50% de las veces lo cual lo podrás hacer en área ¿Vale? No es como ni dragon ni dragon lo asegura pero más o menos para que tengamos una idea está bastante bien está bastante bien sobre todo por esto defensa especial que hay muy pocos pokémon que bajen defensa especial tan contundentemente como hace este así que esto está sobre todo por la defensa especial está genial ¿Vale? para equipos especiales luego a menos estadísticas más potencia e inmunidad al sueño este pokémon me gusta ¿Ok? pasamos siguiente Vaniluxe pokémon support de tipo hielo ¿Vale? defensas 230 247 pero toda la especial está bien ataque que no interesa y vamos con sus pasivas perdón con sus movimientos impresionar me gusta ataque de una barrita para spamearlo y hacer retroceder al rival genial ¿Vale? mejor que esto imposible un impresionar retrocesos y una barrita genial poción perfecto un support con poción es que no hay más que decir ¿Vale? genial también lo tenemos carámbano un ataque de tipo hielo que golpea de 2 a 5 veces a mi sinceramente prefiero meter impresionar que al menos hacer retroceder y gasta menos barras pero bueno ahí lo tiene y aquí tenemos un busteito que está muy bien es tocho ¿Vale? un busteo tocho de un solo uso te sube ataque físico y especial a todos en más 4 ¿Vale? ataque físico más 4 ataque especial en más 4 ¡Fum! un busteo bastante bien y además te da un contador físico a todos los aliados cuando graniza ¿Vale? esto es cuando graniza lo del contador ¿De acuerdo? lo cual para Calyrex está muy bien porque Calyrex se lleva muy bien con él con el granizo también se gusta también y aparte das contador físico que Calyrex golpea en físico así que oye puede venir muy bien como support para Calyrex o cualquier otro Pokémon porque este Pokémon es muy polivalente en cuanto a usos ¿Vale? y en movimiento compi pues nada tenemos pasivas entrada granizo entramos con granizo activado ¿Vale? para hacer un nectín de hielo muy bueno luego granizo defensa aumenta 30% la defensa y defensa especial cuando está granizando ¿Vale? esto también lo tiene más o menos como hace Escadril cuando está con un montón de arena que sube su defensa pues esto también lo hace también este Pokémon cuando graniza ¿Vale? y luego también tenemos inmunidad, daño y granizo ¿Vale? este Pokémon único que no tiene es crítico ¿Vale? no te gusta el crítico porque no lo tiene pero tiene poción y busteos de ataque buenos ¿Vale? me gusta este me gusta mucho ¿De acuerdo? y pasamos ya con el último para mí creo que sería el mejor de todos sabotaje de tipo acero Roxy con Mawai tenemos recordad que tiene también Mega Evolución un ataque de 385 ¿Vale? que cuando Mega Evolución se pasa a 461 ¿Vale? defensas pues también tal y lo normal ¿no? para un sabotaje ahora que movimientos tiene tenemos Gruñido baja el ataque de los rivales en uno ¿Vale? y lo hace en área pues está muy bien Gruñidos pum 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 y vamos bajando ataque 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 a los rivales sobre todo para equipos donde rival golpea en físico tiene muy bien seguimos Voluntad 0 esto para mí es lo mejor que tiene el Pokémon y lo mejor del banner en general el campo ¿Vale? el campo a 0 para hacer más potente todos los ataques de acero no tiene más ¿Ok? perfecto a 0 dos ursos y pegar más fuerte luego tenemos una cabeza de hierro 30% de hacer retroceder como hace Metagross gaza 3 barras es un movimiento contundente puedes ayudar a golpear con él también porque golpea fuerte como veis ataque de 3 barras que hace retroceder 110 de potencia está bien ¿Vale? y el busteito que sube el ataque en 2 y las defensas físicas y especiales en 1 que son 2 busteos le falta crítico también pero oye también creo que se lo sube por otra parte me parece luego cuando Mega evoluciona se queda igual ¿Vale? no cambia nada en sus movimientos vamos a ver sus pasivas pasivas cuidado con esto reduce ataque de todos los rivales en 2 al entrar al combate y reduce defensa de todos los rivales en 2 al entrar al combate ¿Vale? menos 2 de ataque y menos 2 de defensa por entrar al combate recordar cuando el Pokémon Mega evoluciona se considera que vuelve a entrar al combate como un Pokémon nuevo lo cual se vuelve a activar las pasivas por lo cual puedes bajar menos 4 y menos 4 más los gruñilos que metes baja más ataque y entrar a críticos aumenta la posibilidad de críticos en 1 al entrar al combate como veis lo mismo cuando Mega evoluciona vuelve a meterse otro más de crítico ¿Vale? tienes un más 2 de crítico gratis ¿Vale? cuando Mega evoluciona entonces está muy bien porque nerfea bien por aquí y aparte tiene la zona a cero perfecto dicho esto vamos a ver ahora la tier list que tenemos que hacer para el banner recordar que el banner van a estar estos 4 Pokémon en la portada habrá más evidentemente de estos de 5 hostias normales pero nos interesan estos ¿De acuerdo? para mi prioridad C el peor creo que es este Wismicot ¿Vale? Wismicot ¿Por qué? porque básicamente lo que hace es bajar velocidad a los rivales lo cual bajar velocidad no es que sea muy útil en general ¿Vale? y paralizar paralizar que no está mal porque paralizas en área pero es una cosa que hacen muchos Pokémon ya ¿Vale? y no es nada así en plan meta ni nada de eso entonces para mi el peor sería este ¿Vale? puede ser también un buen main ADA ¿Vale? porque golpea con fuerza lunar y tiene un buen buen ataque especial pero no tiene crítico y no no se gusta bien entonces necesitaría un support para que pegue mejor pero puede ser main ADA un poquito pocho la verdad pero paralizas y tal puede estar bien puedes meter un buen núcle y demás pero para mi es prioridad C evidentemente porque es un núcle más no tiene nada especial hoy en día antiguamente si que estaba más o menos bien pero hoy en día ya no es meta y se ha quedado bastante pochillo ¿Vale? pues eso es luego Alcremi Alcremi me gusta ha perdido mucha potencia respecto a cuando salió hace dos años pero yo le pondría una prioridad B es un buen Pokémon para tener porque siempre te va a funcionar en ciertos combates sobre todo para combate donde el rival pegaba en físico y tuvo el plas en especial porque baja defensa especiales de dos en dos y aparte lo puedes hacer en área también te subes tus defensas creo que también te metía curación gradual hace sus cosillas no es que sea lo mejor del mundo pero dentro del banner sería una prioridad B está bastante bien vale está bastante bien ¿de acuerdo? buen nerfeador buen nerfeador sobre todo por la defensa especial porque muy pocos Pokémon bajar defensa especiales como tan bien como lo hace él es muy complicado en este juego bajar defensa especiales muy concreto ¿ok? pasamos Vaniluxe Vaniluxe yo te diría es un support más pero es un support más pero es bueno yo lo pondría en prioridad porque creo que no es necesario 100% sería una prioridad B o un base y medio vale estaría más o menos aquí en medio pero lo voy a dejar en una B porque vale es un support más que tiene poción te guste de ataque pero también es interesante lo del granizo vale para hacer equipos de hielo es el mejor support para Pokémon de hielo porque tiene granizo al entrar al combate y eso ya es bueno pero tampoco hace nada que no haga otro Pokémon vale granizo lo tienen ya varios Pokémon lo tiene Eskew lo tiene Abomasnow lo tienen Pokémon de huevo como Lapras y alguno más por ahí vale entonces ya no es necesario del todo tenerlo sí o sí también recordad que el granizo dura solamente lo mete al entrar al combate luego no lo tienes para volver a meterlo cuando tú quieras vale tenerlo en cuenta entonces pues bueno está muy bien pero no lo veo como top tier ni mucho menos está bien aparte tiene poción que eso siempre es bueno y demás te sube en un más cuatro ataques físicos y especiales muy polivalentes en ese aspecto y la poción cilla que siempre va bien y sobre todo también me gusta el Impressionar para spamearlo mola es un Pokémon que está muy bien pero no es meta ni mucho menos pero está bastante bien me gusta bastante y ya por último tenemos a Maguire para mí es prioridad si no lo tenéis creo que es prioridad chavales por el campo vale el campo ya sabéis que son meta en el juego este sí para que tu Metagross pegue más fuerte para que tu Nidoking con la Ferra pegue más fuerte para que Dorodón pegue más fuerte Zacian cualquier Pokémon de acero con este rinde mucho mejor ya lo sabéis hay que tener los campos chavales tenéis que intentar tener todos los campos de cada tipo vale que si campo fantasma que si campo volador que si el campo sabes todas las zonas mejor dicho más campos zona de acero es el único que lo tiene en todo el juego vale entonces solamente por eso creo que ya se merece la prioridad y es el mejor que podremos sacar de aquí de acuerdo entonces si vais a priorizar alguno que sea este y luego ya oís alguno de estos dos pues ni tan mal este más pochillo entonces recordad que en el banner tú no puedes lanzar a uno en concreto en el banner están los cuatro metidos tener cuidado tenerlo en cuenta a la hora de lanzar pero si llegáis al pity recordad que la mejor opción sería coger a Mawile si no lo tenéis vale pues chavales hasta aquí nuestros cuatro Pokémon de San Valentín no está nada mal me quedo con Mawile evidentemente que es el mejor esto está muy bien yo tengo solamente a este no tengo a ninguno de estos tres si me da a elegir cuál prefiero de estos tres creo que me quedaría como segunda opción este vale porque a mí los support me encantan bajar esta te está muy bien es cierto pero me gusta siempre un support que tenga su poción que tenga ataque de una barra que guste bien pues este estaría me gustaría mi segunda opción la verdad vale mis opciones este sería el orden de mis opciones A B C y D vale pero bueno podéis elegir nuestros dos que está muy bien pues chicos hasta aquí el videito de San Valentín espero que os haya gustado suerte en vuestra Summon el lunes o sea mañana toca directito haciéndole alto mando así que estaremos en Twitch dandole cañita así que dejadme ese like suscribirse para más y nos vemos con más Pokémon Master apuntad a sorteo y cartas de Peric en la descripción nos vemos con más Pokémon Master y X chao